¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así que, a ver, es una de las primeras veces que hablo de cosas de trabajo en español. A ver qué pasa. Entonces, crear una UI rompedora. ¿Se dice UI, por ejemplo? UI está bien, vale. Con los principios básicos de Gestalt aplicados al diseño web. Parece algo bastante misterioso, ¿no? Con decirlo así. En realidad, vamos a ver que se trata de principios muy sencillos. Y vamos a ver de qué se va. A ver. Empezamos con esta página. Esta página, por lo menos en Inglaterra, se conoce muy bien. Es legendaria. Está ganadora de todos los rankings de las páginas peores en el mundo. Y lo tiene todo. O sea, tiene el fondo psiquedélico. Tiene los degradados. Tiene las sombras. Tiene música. Tiene animaciones. O sea, lo tiene todo. No le falta absolutamente nada. Y, por un lado, a mí me parece que sí que es una UI rompedora. Porque este tío, esto no es de broma. Este tío es un negocio que existe. Yo tardo un poco a entender qué es que me vende. Pero es un negocio que existe súper exitoso también. Y, entonces, o sea, es una bofetada en la cara de todos los snobs del diseño, ¿no? Pero para mí esta UI no funciona. Porque si deberíais decir una razón. Darme solamente una razón por qué esta UI, esta página no funciona. ¿Por qué? Una razón. ¿El fondo una razón? ¿Otras razones? No está claro. ¿Crees que no está claro? Lo que vende, que es bastante fundamental. Claro. Y luego otro más. A mí también. Porque esta es estática. Pero la versión real pasa de todo. O sea, que es. Pero si yo, para dar una razón que pueda incluir todas las razones, se puede decir que esta página está hecha de detalles. Se ven solamente los detalles. No logramos ver el completo. Que sería, por ejemplo, ¿qué es que vende, no? Y entonces hay simplemente un montón de detalles que luchan para nuestra atención. Y entonces nuestro cerebro va en sobrecarga cognitiva y no nos gusta nada. No entendemos lo que pasa. También otra cosa que pasa es que yo me encuentro tratando de interpretar desesperadamente que si hay algo que me pueda guiar, ¿no? Por ejemplo, veo los títulos rosas y digo, ah, dos coches españoles con los títulos rosas. Son los coches españoles. Pero no, porque hay un coche italiano que tiene los títulos rosas. Entonces, no. Eso veo que mi cerebro trata de interpretar, pero no consigo interpretar. Así que sin ir demasiado lejos con la análisis de esta página, yo diría que para mí esta UI no funciona porque no, por lo de los detalles, porque los detalles son todo lo que se ve. Y entonces nuestro cerebro tiene que trabajar demasiado para llegar a alguna conclusión. Pero la verdad es que yo le llevo mucha admiración, porque yo nunca me atrevería a hacer algo así de ingenioso, ¿no? Este es un genio, un genio del mal, pero es un genio. Porque el tío hace un montón, o sea, lleva un negocio súper bueno. Entonces, ¿cómo se dice? Me quito el sombrero, ¿se puede decir? ¿Se dice? No sé. A ver, entonces, como no somos genios del mal nosotros, nos saldría mucho más fácil crear una UI que lleve a nuestros usuarios en un viaje sencillo y simple y sin, ¿cómo se dice? Bumps, anyway. Y por eso, para mí una UI rompedora es una UI que hace que tus usuarios no piensen. Y es aquí que los principios de Gestalt se hacen nuestros aliados. A ver, por ejemplo, ¿aquí qué se ve? Un perro de álmata. Yo creo que he estado como olfateando en un bosque sombreado porque soy poeta. Pero analizando los detalles, esto podría parecer que es una aglomeración de manchas negras y no se entiende lo que es. Pero en realidad emerge el contorno, la figura más importante emerge de los detalles. Y esto es confirmación del hecho de que nuestro cerebro quiere siempre ver el completo antes y los detalles luego. Esto es lo que el cerebro quiere hacer. Porque lo que nuestro cerebro nos pide siempre es de trabajar lo menos posible. Por eso una UI rompedora es una UI que hace trabajar a tus usuarios lo menos posible. Y los principios de Gestalt describen esto. Describen las varias tácticas y estrategias que nuestro cerebro utiliza para hacer el mínimo esfuerzo posible para comprender el mundo visual delante de nuestros ojos. Entonces, los principios de Gestalt describen cómo el ojo humano percibe los elementos visuales. La psicología Gestalt se empezó a desarrollar en Alemania a principios del siglo XX. Sin mirar a las notas, es imposible que yo me acuerde los nombres de los tres psicólogos principales, pero no hablo alemán, así que no se va a hacer acá. Bueno, estarán en las notas si las queréis. Y todo empezó porque las teorías de la época no permitían explicar unos fenómenos visuales que estos psicólogos estaban empezando a notar. Entonces, han tenido la necesidad de explicar unos fenómenos de otra manera y sobre todo cómo el ojo humano quiere percibir la parte completa y no los detalles. Entonces, esto está a la base de todos los principios que vamos a analizar. Tienen todo esto como base. Y el principio que se destaca más de la psicología Gestalt es que el todo es diferente de la suma de las partes. Es decir, que los humanos percibimos una imagen completa de forma diferente de cómo percibimos los detalles. Y sobre todo somos capaces de identificar objetos enteros inmediatamente y sin un esfuerzo consciente. Eso es la meta final, siempre es esa, hacer lo menos esfuerzo posible. Y si mis notas me salen mal, pero creo que sí, esto es lo más importante, es esto. Y la cosa muy interesante es que la teoría del diseño occidental se basa en realidad en Gestalt. O sea, que la mayoría de los principios de diseño gráfico surgen de la teoría Gestalt cuando no surgen de la teoría de la historia del arte o del arte práctico occidental. Y muchos de estos principios, si vosotros sois diseñadores o incluso desarrolladores o si hacéis páginas, utilizáis estos principios sin saber que los estáis utilizando todos los días. Los que vamos a ver son los principales que están como base de la teoría Gestalt y los que, en mi opinión, son más útiles y se utilizan más en el diseño de las páginas web todos los días. A ver, aquí tenemos el perro otra vez y este principio se llama el principio de la emergencia y ocurre, prácticamente describe como una imagen compleja, es formada de muchos detalles sencillos, pero nosotros percibimos el contorno antes de percibir los detalles. Nos fijamos en los detalles, solo si es importante, pero si no es importante pasamos de ellos. Por ejemplo, cuando vemos un coche en la calle, vemos un coche, no vemos el volante, las ruedas, las puertas y tal. O una cara también, vemos la cara, no nos fijamos en los detalles de la cara. La enseñanza más importante para el diseño web del principio de emergencia es que la apariencia general de los elementos de UI siempre debe ser más importante que los detalles. Es decir, que en términos prácticos, si por ejemplo diseñamos un botón, de no hacerlo, de hacerlo lo más sencillo posible, porque no nos sirve de nada que sea súper chulo y súper bonito si los usuarios se distraen con los detalles y pierden tiempo con ello. Que parece obvio, pero no siempre lo es. Este, aquí, a ver, ¿qué bicho es este? Un pato nejo. ¿Quién ve el pato primero? Pato y conejo primero. Más patos. Yo veo el pato, yo veo el pato antes y el conejo me tengo que fijar porque me han dicho que hay también un conejo. Esto es un fenómeno muy interesante, o sea, que se llama de la multistabilidad. Y según este principio, hay imágenes que pueden tener más de una interpretación, pero nosotros solo podemos ver una interpretación a la vez. Ahora, todos podemos ver las dos, pero juntas no. Y también no hay ningún tipo de manera de poder prever lo que, si yo veo el pato antes o el conejo, o tú el conejo y yo el pato, o sea, no hay manera. Y entonces, en el diseño web, esto es algo que es mejor evitar, porque si hay doble interpretación, empiezan problemas. Por ejemplo, esta es una página de una agencia súper creativa que hacen trabajos maravillosos, pero se han pasado en el momento en que han creado su propia web porque han querido ser demasiado creativos. Y esto es algo que los diseñadores tenemos que ponerle cuidado, especialmente si vienes del diseño de viejo estilo, de impresión, ¿no? Se dice impresión. ¿Cómo? Gráfico, sí. Y pasas a web y es toda, completamente otra cosa. Entonces, yo cada vez que quiero hacer algo con animaciones, porque es chulo, porque puedo lucir mis habilidades y mi imaginación, siempre me tengo que cortar y decir, ¿esto es útil al usuario o no? Porque si no es útil al usuario, hay que evitar. Y esto es, por ejemplo, aquí, esta página da miedo casi como la de Link, porque con el mover el ratón pasan un montón de cosas. Y hay una doble interpretación que no se resuelve, no sirve de nada al usuario. La enseñanza principal para el diseño web del principio de multistabilidad es, otra vez, no les hagas pensar. Evita ambigüedad y sobrecarga de información en tu UI y testea la usabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, en términos sencillos, porque no creo que ninguno de nosotros va a hacer algo como lo que acabamos de ver, pero en términos sencillos, a veces, cuando estamos demasiado cercanos de un diseño, porque hemos pasado meses trabajando en ello, no somos capaces de ver si hay, a lo mejor, unos detalles que se podrían interpretar en más de una manera. Por ejemplo, un botón que se parece a un encabezado o algo así. Entonces, para evitar ambigüedad, hay que testear la usabilidad. Y si no hay presupuesto para ello, entonces, utilizar amigos, compañeros, que usen tu web y se aseguran de que no hay doble interpretaciones. Aquí, en la figura A, por ejemplo, que se ve bien el triángulo, ¿no? Y a pesar del hecho de que no está dibujado. Y igual aquí vemos la esfera y vemos el monstruo del Ocnes y ahí la serpiente, a pesar del hecho de que no están completos, no están dibujados. Este principio se llama de la reificación y se refiere a la habilidad que nuestra mente tiene a completar una imagen incompleta a pesar de la falta de información completa. Entonces, esto es, quiere decir que a veces no hace falta, evitamos sobrecarga dando menos información. Hay que dar bastante información, pero no hace falta dar toda la información. Y otra cosa interesante, ¿hay alguien aquí en la figura A que ve otra cosa? Aparte del triángulo que... Sí, no, yo veo Pac-Man. Se ve en mi edad porque yo veo Pac-Man. Entonces, aquí tenemos... Ah, gracias, gracias. ¿Ves? Se ve demasiado tiempo en Inglaterra. Pero aquí entonces es un ejemplo de reificación y multiestabilidad, los dos principios juntos. Y esto es un ejemplo del utilizo de la reificación. Estos son círculos que no son completos, pero los vemos como completos. La enseñanza principal para el diseño web es que la mente de tus usuarios es capaz de rellenar los huecos. Entonces, es importante utilizar el espacio como una herramienta de diseño. No tener miedo a tener espacio porque en realidad le estás haciendo un favor a tus usuarios. Aquí hay una cara que parece diferente en todas las imágenes, pero a menos de tener una minusvalía que existe, no sé cómo se llama en español, que hay gente que no es capaz de reconocer las caras, pero todos sabemos quién es porque es famoso, lo hemos visto miles de veces. Entonces, no nos da igual que lleve el pelo de una manera u otra o que haya envejecido, que lleve gafas y tal y tal. Este principio se llama de la invariabilidad y se refiere al hecho de que los seres humanos reconocemos los objetos a pesar de variaciones, de formaciones en escala, de formaciones elásticas, de perspectiva y tal. Y es muy útil, es muy útil y también es la manera en que nos destacamos de los bots porque por ahora los bots no consiguen y esto es un ejemplo típico de utilizo en el diseño web, pero sabemos que el captcha está súper mal por accesibilidad y tal, pero eso es un ejemplo. Y ese es la enseñanza principal para el diseño web que es la ventaja del cerebro humano sobre los robots por ahora y se utiliza en los captcha. Ahora los principios que salen más útiles cuando diseñamos para el web. Estos que hemos visto son como los básicos y estos son los que se refieren de manera más específica al diseño web, que se utilizan más frecuente. Aquí vemos que esta habilidad de reconocer la parte más importante de una imagen fue muy útil a nuestros antepasados cuando había un depredador que estaba a punto de comérselos. Y esto se llama la reacción entre figura fondo y se refiere al hecho de que sabemos enfocar una parte de una escena ignorando los detalles cuando los detalles no nos hacen falta y el resto se hace borroso. Y es algo que se utiliza muchísimo en fotografía, filtros de Instagram, la poca profundidad de campo para que se destaque la parte principal de la escena. Y aquí vemos que un ejemplo en diseño web es cuando tenemos que hacer que la parte más importante se destaque. Aquí cuando yo visito esta página no me queda duda de que la parte más importante es el formulario. Y la meta es que yo rellene el formulario. Y es blanco, se ve súper bien, entonces no me hace pensar, me resulta muy fácil. La enseñanza es asegurarse que las partes más importantes de tu UI destaquen claramente del fondo. Otra vez, algo que podría parecer obvio, pero no siempre lo es. Aquí estamos llegando a los principios que se llaman de agrupación. Esto es el principio de la semejanza y se refiere al hecho de que nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. Entonces, las flechas rosas están en un grupo y las blancas las vemos como que hacen parte de otro grupo que posiblemente va a tener otra función y otro significado también. Y, por ejemplo, esta agencia ha puesto todos los logotipos de sus clientes con el mismo tamaño y el mismo color. Porque de no haber hecho esto, se logra el efecto Lean, que hay un montón de detalles y no entiendes nada. Aquí nuestra mente percibe muy claramente que este es un grupo que tiene algo que los pone todos juntos. Aquí no tenemos que pensar para entender esto. La enseñanza para el diseño web es de agrupar los elementos de UI con funciones similares aplicándoles atributos visuales semejantes para no hacer pensar a nuestros usuarios. Aquí vemos como la mente agrupa los elementos que estén próximos. Y se llama el principio de la proximidad. Y los objetos adjuntos tienen a ser vistos como una unidad. Y esto lo vemos en muchas partes de nuestras webs, pero seguro en la navegación. Me queda muy claro de que los elementos de la navegación hacen parte de un grupo y el logo hace parte de otro grupo. El logotipo quiere decir completamente otra cosa. Y es interesante ver aquí cómo vemos también el principio de la semejanza. Porque la página actual, se dice current, actual, es de otro color. Entonces, haciéndola distinta, estoy aplicando también el principio de la semejanza. Me dice que hay algo distinto que pasa aquí, ¿no? Para el diseño web, el principio de proximidad nos enseña que tenemos que asegurarnos que los elementos del mismo grupo sean próximos entre sí y también lejanos de los que no tienen nada que ver con ellos. Otra vez, algo muy obvio, al parecer, pero dando vueltas para el web, vemos que no siempre es así. Aquí este principio se llama de la región común. Y según este principio, los elementos que están dentro de una misma región de espacio se agrupan de manera muy clara. Porque si no, estos puntos no tendrían nada que ver el uno con el otro. Pero claro que porque están dentro del marco blanco, sí. Por ejemplo, lo utilizamos en un montón de situaciones, pero este post de Facebook es una de las maneras, porque hay un montón de información. Con el utilizar espacios delimitados claramente marcados, la información, el viaje del usuario se hace mucho más fácil. Entonces, crear UI de fácil utilización, agrupando los elementos entre áreas claramente marcadas. Así que el viaje va a ser súper corto en vez de tener que ir a un montón de sitios. Este es el principio. Según este principio, este oso panda es completo, muy claramente completo, a pesar del hecho de que las formas no son completas. Este es el principio de cierre. Y entonces, el ojo humano cierra las formas aun cuando falte información completa. Es como parte del principio de la reificación que vimos antes. Y se utiliza mucho en diseño gráfico típico, pero también en las páginas web, por ejemplo, en los periódicos. Aquí tenemos, por ejemplo, las líneas entre las columnas o los marcos de las categorías que no son completos, pero los vimos como completos claramente. Y esto es súper importante de utilizar para evitar la sobrecarga de información. Por ejemplo, en el periódico, que tiene un montón de distintos elementos de partes de información, hay que utilizar el espacio blanco y el diseño minimalista. Entonces, es algo que con los clientes podéis defender estas elecciones por buenas razones. Este es el principio de continuidad. El ojo percibe las líneas en un flujo continuativo, aunque las líneas no estén completas como en este caso, que son puntos. Por ejemplo, en Google Maps percibimos la línea continuativa, pero no es continuativa. Y aunque Google Maps, muy mal, porque no veo nada, porque me las ponen sobre el nombre de la calle, yo ahí no veo nada y mi punto es del mismo color que los puntos de la línea. Entonces, no entiendo nada. No sé por qué lo hacen así, pero hace así. Entonces, podemos utilizar los principios de Gestalt para crear una llave verdaderamente rompedora si siempre tenemos a la mente esta necesidad de hacer que los usuarios piensen lo menos posible. Entonces, todos estos principios espero que os hayan enseñado cómo se puede hacer esto de una manera consciente. Estoy segura de que muchos de vosotros ya aplican estos principios, porque sí, porque lo hacemos, pero haciéndolo de una manera consciente va a resultar en algo mucho más. Y también para convencer a los clientes, por ejemplo, cuando te dicen, el logotipo lo quiero más grande. Y dices, no, no se puede hacer, porque está demasiado cerca de otro elemento y va a despistar a los usuarios. Entonces, yo creo que puede ser un arma muy, muy potente. Y si hay una enseñanza para el diseño web, es de no hacerlos pensar, con muchísimas gracias a Steve Krug, que es el autor del libro muy famoso que creo que la mayoría de nosotros habrá leído. Vale, ya está. Mi tiempo se ha acabado y gracias. Bueno, muchas gracias, Pizia. Bueno, tenemos un detalle para ti de la organización. No podemos cumplimentar con todo lo que nos has dado a la organización por haber venido aquí con nosotros. Y ahora, va a haber un momento de preguntas. Joder, esto es como la tele. Tienes que quitar el bicho, bueno, no te entiendes a ti mismo. Antes de cogeros preguntas, informaros en cuanto terminemos aquí, pasamos todos al traca, que va a haber una mesa redonda, despedida y luego lo que nos va a estar esperando por ahí. ¿Vale? Bueno, preguntas para Pizia. Hola, muchas gracias. Pues has hablado de muchas cosas, todas ellas eran estáticas. Ahora te quiero preguntar sobre una imagen dinámica o un efecto parallax en una web. Hay situaciones, o sea, ahí entramos también en el campo de la accesibilidad, ¿no? Que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta todo el rato cuando diseñamos cualquier cosa. Y la respuesta es que, en general, si no estamos seguros, evitar. Eso es. A mí me encanta el efecto parallax, porque sí, pero hay situaciones en que puede ayudar la narración, que tiene un sentido, entonces lo resolvemos si tiene un sentido. Pero tiene que tener sentido, si no, no. Porque también yo no, de accesibilidad no sé mucho, pero me interesa mucho y siempre controlo que funcione o no. Entonces, no te puedo dar una respuesta que sea siempre no, porque no es verdad. Hay veces que se puede utilizar, pero siempre con mucho cuidado. La verdad es que yo me tengo que cortar muchas veces, porque me encantaría, pero no. Tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, enhorabuena por la ponencia. ¿Podrías ilustrar, aunque sea muy brevemente, cuál es tu proceso de diseño, de creación de una web? O sea, ¿por dónde plantas la semilla? Yo, sí, es muy buena pregunta. Yo siempre empiezo, para mí la investigación es lo más. Yo paso mucho tiempo con los clientes haciéndoles un montón de preguntas. Y solo luego, solamente luego empiezo a diseñar. Luego, lo del diseño, para mí ha cambiado muchísimo, pasando del diseño gráfico puro al web, por estas cosas, por la accesibilidad, por la usabilidad, por el hecho de que tiene una función completamente distinta de lo que hacía antes, que era imagen corporativa y libros, un montón de libros. Así que, pero el proceso siempre tiene que ser, para mí es más que la mitad, son preguntas a los clientes para averiguar quiénes son sus usuarios, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus metas, qué quieren lograr y tal. Luego, cuando llego a eso, depende del cliente, qué presupuesto hay. Porque cuando, en los raros casos que hay presupuesto, siempre, como se dice, wireframes, hacer el esqueleto, el diseño sin ningún tipo de imagen, y luego con imágenes. Yo diseño muchísimo con el color, por ejemplo, porque me encanta. Pero eso también, si diseñas con el color por la web, tienes que hacer un montón de test, a ver que la gente con problemas de, no sé cómo se dice en español, daltonismo, que hay muchísimos tipos, controlar todo esto.